Luego de la manifestación que realizaron alrededor de 80 litigantes, miembros de los tres colegios de abogados en San Luis Río, Colorado, frente a los juzgados civiles de esta frontera, para exigir que se agilicen los mecanismos implementados durante la contingencia sanitaria del COVID-19, finalmente los jueces y magistrados de los juzgados civiles dieron una solución favorable a las peticiones que realizaron los manifestantes el pasado lunes. Así lo informó el abogado Víctor Acosta Cid, quien señaló que desde principios de enero se implementaron nuevos mecanismos que hacían más complicada su labor de lo que ya era durante esta pandemia. Por último, el catedrático señaló que a partir de este viernes 12 de febrero se pusieron en vigor los nuevos acuerdos implementados por los jueces y abogados, entre los que agrega que ahora habrá dos opciones en cuanto a la petición de tener que atender citas para revisar un expediente, ya que se continuará trabajando con solicitud de cita por promoción, pero ahora también el usuario podrá llegar sin cita, si así lo prefiere, con la limitación de que ahora tendrá que esperar en la fila para tomar su turno. Cristian Arellano, Meganoticias.